¡Suscríbete al canal! ¡Sean bienvenidos! Estamos arrancando ya nuestro tercer día de la semana Muy contentos y muy felices Ah, ya desde nuestro rinconcito de amor Oigan, pues es que si de pronto andar de nómada Estar de un lugar en otro y en otro y en otro Pues no es así como que tan agradable Yo no sé si a ustedes les pase o no les pase Pero cuando duermo en cama ajena, no duermo Y eso puede ser por dos razones Una porque no da sueño Y la otra pues porque no dejan dormir Pero yo sí, de verdad soy de los que si no estoy en mi camita No puedo dormir y doy vueltas para un lado Y doy vueltas para el otro Y nada más de imaginarme quién estuvo Quienes estuvieron ahí dando vueltas No, 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 no Sí, créanme que lo sufro y lo sufro mucho Pero ya estando en mi cama Que sí, ya está toda molada, toda fregada Ya tiene hueco ya Todo lo que quieran, pero es mía Y ahí me siento a gusto Y ahora sí me echó un sueñote Bien sabroso porque estuvimos cuatro días en la ciudad de Oaxaca Por allá No hombre, trabajamos Que qué barbaridad Que da gusto Ahora sí, para que vean Estuvimos trabajando mucho Y próximamente les vamos a mostrar Qué fuimos a hacer Y todo, 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 todos los pormenores Pero antes de ello Les doy la bienvenida Gracias por conectarse con nosotros Gracias y nuevamente una disculpa por ayer No haber podido hacer el alarido Pero ese Omar me traía así Miren, tronándome los dedos Ahí hay que grabar esto Y hay que grabar el otro Y te faltó el otro Y te equivocaste aquí No, me trajo ahora sí Ay, Dios mío Pero bueno, todo sea Porque queden bien las cosas Y por supuesto que hoy tendremos alarido 12 de la noche totalmente en vivo Por ahí nos vamos a conectar Charly Ríos El buen Edgar Omar Benumea Y su servidor Felipe Cruz El Filip Así es que los invitamos Y las invitamos a que nos acompañen En un ratito Ahí estaremos con todas Y con todos ustedes Bienvenidos Y antes de iniciar Estaremos saludando a todas Y a todos ustedes Que nos hacen el favor De escribirnos De conectarse con nosotros A través de nuestro super chat Y por supuesto que ya tenemos Los saluditos Mi queridísimo Edgar Omar Benumea Y dale, dale, dale Aquí está Carmen Fuentes Dice Un abrazo fuerte mi Filip Otro para ti mi querida Carmen Gracias y bienvenida Efraín Solís Espinosa Dice Hola huesito Dile a Filip Que nos salude A mi esposa y a mí Abrazos desde Vancouver, Canadá Muchísimas gracias Efraín Mira, ahorita le decimos al huesito Está aquí el huesito, ¿no? Sí está Pero ha de tener frío Porque el huesito se está metido En su casa Hasta el fondo Ahorita le decimos a Efraín Joana Muñoz Dice Hola mi Filip Te mando un abrazo Desde España Haces un maravilloso programa Igual que lo haces con Gigi Me encantan Besos y abrazos Joana Muñoz Saludos hasta España Gracias por estar aquí Irma Huswin Dice Buenas noches Filip Y equipo Dice Hoy internet Funciona horrible Espero poder verlos Y saluditos para todos Muchísimas Muchísimas gracias Irmita Mira aquí está el dormilón Ay mis huesos Ya estaba más dormido Que nada Con hijo Pero es que ¿saben qué? Lo extrañé mucho A mis huesos Ahora que anduvimos por allá Manda saludos huesos Hasta Canadá 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 Para Efraín Y para su esposa Dice Lulu CM Dice Hola mi Filip Buenas noches A ver huesito Ya te quieres dormir ¿Verdad? Bueno nomás hizo su aparición Para saludar Y ya se quiere dormir Lulu CM Hola Filip Buenas noches Hola Lulu Bienvenida Gracias Berta Arocha Dice Saludos para toda mi familia Ah para todos Familia Gracias Araceli Romero Buenas noches Ya está mi like Y viéndote Arcelia Muchísimas gracias Lourdes Beltrán Debe ser bendiciones Felipe Dios te colme de bendiciones Hoy y siempre Para todo Muchísimas gracias Lourdes Te mando besos También está por acá Carlos No Carlota Jiménez Dice Hola Filip Buenas noches Esperándote para oír La historia de hoy Uy Carlota Mira te voy a Te voy a adelantar un poquito Fíjate que este Este actor David Silva Isabel Jarero Dice Hola mi Fili Buenas noches Saluditos Me acompañas trabajando Gracias Isabel Ahorita que vi tu apellido Jarero Me acuerdo mucho también De nuestro amigo Jari Uy el Jari Locutor de Alfa Radio Gran amigo El Jari Te mando muchos besos Y hoy por hoy Trabaja Como directivo En Disney Está en Radio Disney Por ahí El buen Jari Te mandamos Muchísimos Muchísimos abrazos Luisa Alcaraz Dice Saludos Fili Buenas noches Saluditos Desde Romita Guanajuato Te mando muchos besos Alma Lilian Dice Tan guapo Don David Silva Dice La diabetes Lo trató mal Ay Dios mío Alma Lilian Ahorita te voy a contar Porque él ni sabía Parte de todo Marta Ochoa Dice Hola Hermoso Primera vez en vivo Estoy enganchada contigo Saluditos Saluditos desde Texas Mándame besitos Te mando No uno Te mando Muchos besitos Mi querida Martita Fabi Osorio Dice Hola Phillip Saluditos Y un beso a huesitos ¿Qué raza es? Es un York ¿Verdad? York y ¿Verdad? Este Dani York Cher Terrier Es es Que mira En realidad Pues eso de la raza Está muy bonito Sí Pero lo de la raza Créeme que no A mi hermanito Se lo dieron Por Que era un perrito maltratado Entonces le preguntaron Oye ¿Quieres un perrito? Pero mira Que el perrito Prácticamente estaba El perrito muriendo Estaba muy desnutrido No le daban de comer Lo golpeaban Se espantaba Por cualquier ruido Porque le pegaban Imagínense Así como estaba De chiquito mi huesito Si le pegaban Y mi hermanito Dijo que sí Que sí lo quería Lo trajimos Y todavía la chica Que nos los dio Para tenerlo aquí Nos dijo Si el perrito No logra sobrevivir Me va a dar mucha tristeza Pero no los voy a culpar A ustedes Porque el perrito Está muy mal Emocional Físicamente Su estado Está deplorable Entonces traten Traten De darle cariño Traten de darle amor Y a lo mejor En una de esas Logra sobrevivir Estaba muy malito Mi huesitos Y por eso le pusimos Huesitos Porque de verdad Llegó en los huesos No tenía No tenía nada De carne Estaba Su pellejito Estaba pegado Al hueso Y este Y que creen Que mi hermana Le empezó a dar Caldito De patitas De pollo Sin las patitas Solamente Le empezaba a dar Y era lo único Que comía Ay bien chiquito Mi huesitos Era lo único Que comía No comía croquetas Porque no tenía Ni fuerzas Para comer croquetas Y por ejemplo Mi papá Que usa bastón Cuando pegaba El bastón En el piso El huesito Se metía Abajo de la cama Porque sentía Que yo creo Que le pegaban Con un palo Y sentía Que cuando mi papá Ponía el palo El bastón En el piso Le iban a pegar Y salía corriendo No, no, no Pobrecito perrito De verdad Que sufrió mucho Batalló mucho Hoy no te voy a decir Que tiene un rostro sonriente No Y yo entiendo Que muchas veces Dice gente Ay tu perro Se ve como triste Después de lo que vivió Pobrecito perrito Siendo niño Siendo chiquito Imagínense Debió haber sido Un trauma terrible Para el pobre huesitos Pero si les puedo decir Que hoy vive Rodeado De amor De cariño De besos De abrazos Lo llevamos a pasear Es otra cosa Amigositos Ahora Sigue estando flaquito Pero ya dice el veterinario Que ya es Su Fisionomía Finalmente del perrito Come su comida especial No puede comer Otro tipo de croquetas Más que la que le asigna El veterinario No le podemos dar comida De humanos Solamente sus croquetitas Su agüita En poquitas ocasiones Algo de leche En fin Lo tratamos de una manera distinta Pero Ah, eso sí Lo podemos peinar Lo podemos Se le hace su corte de pelo Y todo No le gusta Y lo que hace Revolcarse 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 Hasta que queda otra vez Como a él le gusta Andar todo greñudo Así le fascina Ya lo dejamos Ya Total No es para presumir Es para tenerlo Y que le demos amor Y cariño Para eso lo queremos Elizabeth Borja Sandoval Dice Buenas noches Philip Saluditos Hola Elizabeth Y ahora sí Vámonos con la historia Mi querido Omar Lulu Espino Philip Desde que te encontré Sigo tus programas Eres sensacional Saludos desde la hermosa Puebla de Los Ángeles Pasé hoy por Puebla de Los Ángeles Tan chula Que es Puebla Muchísimas, muchísimas gracias Fíjense que sí Ahorita que nos comentaban Que don David Tan mal que lo trató La diabetes Híjole Miren, cualquier enfermedad Es canija Pero cuando no se le atiende O cuando no se le da Pues el tratamiento Indicado o adecuado No, no, no No puede destrozarle la vida A una persona Guapo Sí, por supuesto Una persona culta También Un hombre muy elegante Un vocerrón Fue el locutor Don David Silva Ahorita lo voy a platicar Toda su historia Como locutor de don David Una voz increíble Profunda Pero además Un actor Que no le tenía miedo A despojarse de su belleza Para convertirse En un Pues en un Miren Hizo por ejemplo Un boxeador Ay, ¿cómo se llama este boxeador? Espérenme tantito A este señor Rodolfo Que era Dani El Chango Casanova Hizo por ahí La vida del Chango Casanova De boxeador Tuvo que aprender a boxear Bueno, la hizo Hizo de personajes Prácticamente Desde la vida De sociedad Desde Gánster La hizo de todo Don David Silva Muy, muy, muy talentoso Pero sus orígenes De don David Van más allá De lo artístico Uy, un señor Que miren Por algo tenía ese Bocerrón No era de a gratis Y es que mucha gente Cuando hablamos en México De la época de oro Del cine mexicano Inmediatamente dicen Claro Doña Blanca Estela Pavón Claro Sarita García Claro Doña Libertad Lamarque Claro Y empieza una A sacar una lista De todos Pedro Infante Jorge Negrete Todos ellos Pero se nos olvida Que hay muchísimos Otros actores Que muchos de ellos Dieron soporte A esta etapa Del cine Y otros tantos Fueron también Protagonistas Pero como que Nos enfrascamos más Miren Ah, no, no, no Qué bonita época Indiscutiblemente Doña Katy Jurado ¿No? Preciosa mujer Además muy frondosa Doña Katy Jurado Bueno Pues miren Hubo otros actores Precisamente Como Don David Silva David Silva Gugliel Espero que esté bien dicho Don David Silva Fíjense que él Sí Un actor Polifacético E indiscutiblemente Uno de los Grandes 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 actores Su historia De Don David Silva Aunque mucha gente Ubicaba su nacimiento Algunos en Michoacán Algunos que no sé dónde Que si San Luis Potosí Que si hay No, no, no Don David Silva Nace en el Distrito Federal De aquellos años Ya no existe El Distrito Federal Aunque mucho Nos aferramos A seguirlo llamando Distrito Federal La Ciudad de México Pero en aquellos años Sí era La Ciudad de México Y fíjense que El año en el que nace Don David Silva Bueno David Silva, ¿no? El año en que nace Aquí en México Se promulgaba La Constitución Al fin Al fin Teníamos una Constitución Después de lo De la Revolución Que está ahí En 1910 Este movimiento Armado Oigan que por cierto Ya terminé de ver La serie de Malverde Y Malverde Está situada Justamente En toda la etapa Revolucionaria De México Que digo Independientemente A la historia Créanme que vale Mucho la pena Por toda la escenografía Que hicieron Había las carretas Los vestidos Los trajes Que portaban ellos La ambientación Es de 10 De Malverde Dicen que va a haber Segunda parte Bueno Pues resulta que Cuando pasa todo Este movimiento Aquí en México De la Revolución Mexicana Y posteriormente Termina Había que instaurar El orden Teníamos O tenía la sociedad En aquel momento Pues que regirse Por una ley Que fuera Ahora sí De brazo fuerte Y que bajo Y que bajo esa ley Todos los mexicanos Se rigieran O no rigiéramos Y en 1917 Se promulga Esta constitución Pues resulta que Ese año En 1917 Es cuando Un matrimonio Conformado por Don David Silva Ramírez Quien era un famosísimo Cantante de ópera Pero un cantante Que además Bueno Dicen que cantaba Como los mismísimos ángeles Cuando este señor Don David Silva Padre Se subía a un escenario Bueno No solamente Los señores Quedaban impresionados Por el vocerrón Las señoras Morían Le aventaban Rosas al escenario Era una voz Que dicen Que conquistaba Bueno Pues resulta que Este hombre Llegó a ser Posteriormente Maestro de música Cuando Cuando se convierte Don David Silva Papá En maestro de música Fíjense que fue Muy chistoso Porque para ese momento Su hijo Su único hijo Que fue David Silva Junior Ya tendría Sus 17 18 años Más o menos Y era un galanazo Grandote Fortachón Y guapetón Entonces Las chamacas Las muchachas Miren Hacían fila Para que les diera Clases de música El papá Don David Silva Papá Y querían entrar Allá a la clase Ni querían estudiar música Ni les gustaba la música Ni sabían de música Chamacas Lo único que querían No era meterse a la casa Para estar espiando al otro Al chamaco Y lo espiaban Y le gritaban Y querían fotos Y querían Bueno fotos Creo que ni había Pero querían Bueno si había fotos Este Querían el autógrafo Que querían Que les diera un beso Bueno Se alocaban Fíjense nada más A esa edad Pues este Este señor Maestro de ópera Don David Silva Fíjense que le dio clases A muchas de las cantantes Importantes Incluso famosas De aquellos años De aquellos años A la gran mayoría Pues las mandaban A clases Con don David Silva Papá Resulta que Este hombre Se casa Con una norteamericana Una mujer Aparte muy guapa Aida Guglielmetti Y resulta que Ella era una mujer Aficionada Al belcanto Y a todo lo que tuviera Que ver con la música De las bellas artes ¿No? Entonces esta señora Bueno jovencita Cuando vio al maestro Silva Pues dijo ¡Ay! Galán Pero aparte de ser galán Pues digo Canta precioso Empiezan a tener ellos Pues una comunicación De cuates De amigos Hasta que finalmente Se casan Se casan en México Y en 1917 Los dos se convierten Obviamente en padres Y nace su hijito David Silva Jr Entonces pues ya Como un matrimonio Hecho y derecho Ya formado Como una familia Pues miren Si algo tenía Esa familia Que les encantaban Las bellas artes Era que su hijo Desde recién nacido Lo llevaban a las carpas A las obras de teatro Y obviamente A estos espectáculos De zarzuela De opereta Todo lo que tuviera Que ver con esto En brazos Llevaban a David Y entonces resulta Que cuando David Apenas iba a cumplir Dos añitos de edad Estaba bien chiquito ¿No? Este David De repente Se anuncia Que a México Iba a venir Un tenor italiano El más grande El más famoso El más exitoso El que cobraba Más y más Y más dinero Y resulta que Este señor Era don Enrique Caruso Y Enrique Caruso Bueno Era el maestro ¿No? Háganme cuenta Lo que sería Luciano Pavarotti Ya de nuestra época ¿No? Y entonces Anuncia que va a llegar A México Pero llega solo Él no traía músicos Y no traía Cantantes de apoyo Entonces empiezan a buscar Pues no les costó Mucho trabajo Encontrar a don David Silva Que dijeron No, no, no Tienes que ir con él Miren ahí está Caruso Tienes que contratar A David Silva Porque David es El mejor cantante De ópera de México Entonces contrátalo Y sí Caruso empieza a hacer Su casting Y obviamente David Silva queda Y cuando se presenta En el Teatro Esperanza Iris Fíjense El Teatro de la Ciudad Cuando Caruso se presenta Qué hermoso teatro Si no tienen la oportunidad O no han tenido la oportunidad De conocerlo Vayan y se queda uno Con la boca abierta Del Teatro de la Ciudad de México Es precioso Bueno Pues resulta que Ahí se presenta Caruso Canta Imagínense Como los mismísimos dioses Canta Caruso Y también canta David Silva David Silva Papá Bueno Pues resulta que Cuando finalmente Termina la temporada Caruso Ya se despide de México Todo está muy bien Dice Ya me voy Pero Pues no me voy solo Me quiero llevar Al cantante mexicano Que mejor voz tiene Que tiene una técnica Preciosa para cantar Me lo llevo a Italia Pero no me lo llevo a Italia Me lo llevo al mundo Porque esta gira Yo la voy a seguir haciendo Por todas partes Y obviamente Pues yo quiero que Este señor Se vaya conmigo Y David Silva Le dice Bueno maestro Yo me voy con usted Sí Pero que cree Pues no vivo solo Yo vivo con mi familia Tengo a mi mujer Y tengo a mi hijito Y apenas está bien chiquito Oiga como me los voy a llevar Y dijo Caruso ¿Y cuál es el problema? Tráetelos hombre Tú agarra tus maletas Agarra todo Y tráete al chamaco Tráete a tu mujer Vénganse todos Y andamos en la gira Total Mira tampoco es que Te vaya yo a traer ahí Pues en cualquier lugar En hoteluchos No, no, no Nos vamos a lo mejor De lo mejor Era Caruso Y Caruso cobraba Un dineral Ah bueno Pues dijo David Silva Pues si así De eso se trata Pues vámonos entonces Le habla su mujer Y le dice Oye fíjate que el Caruso Me dijo así O sea Oh pues vámonos Al chamaco Ni le preguntaron Pues David chiquito Estaba bien niño Y ahí agarran el avión Y empiezan a hacer Un recorrido prácticamente Por todo el mundo Por todo el mundo Pero tenían ellos Pues obviamente De tener una base ¿No? Ahora sí que una base De operaciones Y desde ahí pues Desplazarse a todo el mundo Y se van a Estados Unidos En Estados Unidos Era donde tenían su casa Que ni la ocupaban Porque todo el tiempo Estaban de gira Pero finalmente Ahí se establecen En Estados Unidos Bueno Pues resulta que Posteriormente Se acaba la gira De Caruso Ya No 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 Ya no había más Que hacer Caruso le da las gracias A David Silva Muchísimas gracias Davidcito Bla 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 Pero que crees Pues ya No se Se terminó esto Y entonces David dijo Bueno pues ya no tenemos Nada que hacer en Estados Unidos Se llevó su buen dinero ¿No? Dijo ya no tenemos Nada que hacer Vámonos para México Durante todo ese periodo Que fueron Fue mucho tiempo Que duró la gira Pues resulta que Ellos venían a México Pero venían solo de visita Venían a ver a los papás Venían a ver a los amigos Pero eran viajes relámpagos Y se regresaban otra vez Pero ahora que ya Se había terminado la gira Con Caruso Pues resulta que Entonces dijeron Ahora si ya nos vamos A quedar ahí Bueno Pues resulta que Ya de regreso Caruso dijo Ay no Yo ya estoy muy grande Para seguir otra vez Cantando Y los escenarios Ay no que flojera Imagínense que tan grande Fue la gira Que hizo con Caruso Que terminó Harto David Silva Dijo Ay no yo ya no me voy a dedicar A eso Es en ese momento Cuando ya de regreso Pues finalmente El maestro ¿No? Ahora maestro David Silva Se dedica Pues obviamente A dar estas clases De música A enseñar el arte del canto Y ya Él decide Pues prácticamente retirarse Bueno Para aquel momento Pues todo mundo decía Yo quiero ser entrenado Y entrenar mi voz Con el maestro David Silva Porque es de los mejores músicos Eso es indiscutible Y todo lo hacía en su casa Desde la comodidad de su casa Llegaban las personas Él las capacitaba Cobraba su buen dinero Tampoco era un Un maestro Baratero No 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 Y él se seguía manteniendo Y llevaban una vida Bastante Bastante buena Bueno Pues total Fíjense que se dan cuenta Que al regresar a México Además de todo México estaba entrando Pues en un cambio social Económico En todos los sentidos No era el México Desde 1919 Que fue cuando ellos se fueron Regresan y México Ya estaba como cambiadón Era una etapa de muchos 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 cambios Por lo menos aquí Entonces pues dicen Bueno Pues regresamos a un México distinto Qué bueno que ya Hay más tecnología Qué bueno En ese momento Las carpas y los teatros Era el Lo número uno La gente no salía De de ver a estos Grandes grandes De las carpas A los que después Vimos ya en el cine ¿No? Pero en aquel momento Eran solamente las carpas Y David Silva Llevaba a su hijito Ya por ahí de los 10 12 años Lo llevaba a todos Estos espectáculos Y David Silva Junior Crece justamente Pues viendo todos Estos shows Y para él Era de lo más normal Conocer a todos Estos artistas De carpa O de teatro rodante Bueno Pues resulta entonces Que se dan cuenta Que el niño Es este muchachito David Silva Junior Era un niño Muy preparado Tenía una muy buena educación Era muy culto Imagínense Haber viajado Prácticamente Por todo el mundo Siendo un niño Y conocer diferentes Culturas Comida Gente Bueno Eso le abrió la mente La mente muy 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 grande Pero además Como era muy culto También fue desarrollando Gracias a su papá Y a esas clases Que daba de canto Él sin haber tomado clases Claro que sabía cantar Y claro que tenía Una colocación de voz Increíble David Silva Hablaba Y parecía un trueno Se escuchaba la voz En todos lados Y aparte de todo Siendo un niño Era muy curioso Entonces a David Le encantaba prácticamente Pues estar descubriendo cosas Y descubriendo Lo meten a la escuela Aquí en México Al colegio franco inglés Pero resulta que Pues uno de los requisitos Es saber hablar inglés ¿No? Para entrar a este colegio Pues este muchacho David Silva Junior Dijo Ay ¿Cuál es el problema? Yo hablo inglés Como lengua materna Ni se preocupen Y no era tan común En aquel momento Que un niño Supiera inglés No Digo si a la fecha Al día de hoy Pues no No es tan común Imagínense en esos años Tampoco es que haya sido Pues muy 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 normal Y él hablaba perfectamente Como lengua materna Bueno Pues ahí estudió Ahí es donde pasa O termina de pasar Su niñez Donde entra su adolescencia Y posteriormente Se hace todo un joven David Silva Bueno De hecho Cuando él sale De la preparatoria Y ya era Pues ya tenía Sus 18 añitos Para aquel momento Ya era mayor de edad Su papá Le pregunta Ahora sí Mi querido chamaco ¿A qué te vas a dedicar? La pregunta del millón Y que cuando los padres Preguntan eso Dios mío Uno suda ¿No? Porque normalmente Los papás empiezan A No que te tienes que dedicar A lo mismo que yo Porque mira Que siempre salen Los papás con eso Y entonces Muchas veces Siempre hay un hijo rebelde Y hay un hijo Que sí sigue Ahora sí que sí Pues si tú eres abogado Yo voy a ser abogado Pero hay uno rebelde Siempre O dos o tres Y en este caso David Pues él no quería seguir Pues por el camino Del papá Él dijo Cantante Y yo ¡Hombre! No, no, no Ya estoy harto Harto de todo eso ¿No? Y entonces resulta Que le preguntan ¿Qué quiere ser? Y él dijo Papá Yo quiero ser abogado Le dijo Pues abogado Pues abogado serás Entonces Tienes todo nuestro apoyo No te preocupes Tu mamá y yo Estamos de acuerdo Adelante ¿Dónde vas a ir a la escuela? Y esperaban Que les dijera Una universidad privada De lo mejor ¿No? Estaban acostumbrados Finalmente a eso Pues resulta que no Entró a la Escuela Nacional De Jurisprudencia De la UNAM Y entonces Pues el papá decía Hijo Es que pues mira No te hemos dado Una educación de paga Durante todos estos años Para que no salgas Con que ahora te vas A una escuela pública No Una escuela particular Ahí termina Y dijo David No, yo quiero estudiar En la UNAM Y en la UNAM Me voy a meter Y sí Que fue a hacer su examen Y fíjense Que se quedó Se queda David Silva Ahí en la UNAM Y comienza a estudiar Leyes Comienza a estudiar Para convertirse En un gran abogado Pero resulta Que en esa época El cine en México Ya estaba tomando Pues una importancia Muchísimo Muy grande Mucho Muchísimo Muy grande Y entonces Mucha gente Ya no iba tanto Al teatro O a las carpas Y ahora ya se estaban Desplazando A ver las películas Bueno David se convierte En un cinéfilo De hueso colorado ¿Y qué películas Exhibían? Pues claro Muy bueno Las primeritititititas Que se rodaban Aquí en México Eran las que Iba a ver David Silva Al cine Que en esos años Existía la famosa Cine permanencia voluntaria Que uno pagaba Un boleto Y ahí se podía quedar Uno todo el día Todo el día Repetían la misma película Se echaba uno Un sueñito La volvían a poner Y ahí se quedaba uno Pues costaba En ese entonces A David le costaba Entre cincuenta centavos Y un peso Imagínense por estar Todo el santo día Y pues David Empieza a ver A estos grandes actores Que salían en la pantalla Grande Y él no se Ni soñaba Ni se imaginaba Verse ahí Él decía Órale Qué padre Y le encantaba El mundo del cine Pero como espectador Solo como espectador No como otra cosa Y entonces resulta Que él Estaba ahí todo el santo día Viendo películas Pero aparte Era muy buen estudiante Entonces no le preocupaba El rollo de Híjole Pues qué me van a decir Y voy a reprobar No hombre Él tenía resuelto eso Pero iba todo el tiempo Pues miren Resulta que Él como muchas otras personas Ya no iban a la carpa Como cuando era niño Y sus papás lo llevaban Ya era El cine Y el cine se llenaba Pero aparte No eran cines Como los de ahora en México Que ahora pues tenemos Que el Cinépolis Y que el cine Que Que otros cines ahí Dani El Cinépolis El Cinemex Todos estos cines Que hay ahora Y que son salas pequeñas Oigan las salas ¿Qué les gusta hoy? Doscientas personas Cien personas Son salas muy pequeñas Muy cómodas En aquellos años Los cines Mínimo Eran de tres mil personas Mínimo Y ahí tienen El cine Metropolitan Por ejemplo Que ya después Lo convierten En el teatro Metropolitan Y es cupo Para tres mil personas El cine ópera Todos estos cines Enormes Enormes El cine Teresa Aclaro Que también ahí pasaban Películas familiares Todos estos cines Eran grandes Grandes Y se llenaban Proyectando Estas películas Por eso la industria En México La industria del cine Creció tanto Porque no es lo mismo Decir tú ves a la llena Con cien personas A decir tú ves a la llena Con tres mil personas Guau Bueno pues era Un dineral Lo que se metían ahí Bueno Pues resulta que David Siendo muy inquieto Mucho muy inquieto Él estudiaba Para abogado Pero además Iba al cine Pero además Por esos años Que ya empezaba No bueno ya empezaba Ya estaba En la edad de la coquetería Pues resulta que Busca un trabajo Como vendedor de autos Que después Ya siendo famoso Los autos Se convierten en su pasión Pues resulta que David Fíjense que Siendo vendedor de autos Le fue No bien Le fue Increíblemente bien Porque la gente Cuando llegaba A la agencia Donde él trabajaba Veían a un hombre Alto Fortachón Sonriente Pero además Se notaba Su cultura Su educación Se notaba todo eso Y cuando le sonreía Y sobre todo A las señoras Le decían al marido Cómpralo No me importa Oye pero es que Es de ocho cilindros Y que mire Cómpralo Decía ¿No? Porque pues este muchacho Sabía cómo Cómo galantear Con las señoras Bueno pues tenía Buena presencia ¿No? El señor Pues de ahí Fíjense que un día Conoce A un este A un personaje Que este señor Este personaje Era el panzón panseco Este señor Que trabajó Durante muchos años Con el mismísimo Tío Gamboín Y que el tío Gamboín Bueno se hizo muy famoso ¿No? Ellos eran un dueto Como Viruta y Capulina Como todos ellos Y el panzón panseco Trabajaba con quien Después conoceríamos Como el tío Gamboín El panzón panseco Cuando escucha Hablar a David Le dijo Oye mijo ¿A qué te dedicas? No Yo vendo coches Y este Y voy a la escuela Pero ¿Qué estudias? No pues estudio Para abogado Mira Oye ¿No has pensado Nunca ser locutor? Le dijo el panzón panseco Y dice Pues no La verdad es que no Escúchate hablar Le dijo Escúchate Mira Tápate una oreja Y escucha Cómo hablas Y te vas a dar cuenta Miren ahí está Don panzón panseco Que en paz descanse Oigan Pues le dice Es que registras Como locutor Y miren que se necesita Mucha técnica Para poder Pues ahora sí que Desarrollar una voz educada ¿No? Y entonces Este señor David Silva Lo había aprendido De su papá De puro oído Él nunca estuvo En las clases Ni nada Pero ya se sabía Todos los ejercicios Que le ponía a hacer A todas las alumnas Y entonces le dice Es que mi hijo De verdad que lo haces Tan bien Que podrías hacer Podrías ser un buen locutor Y lo lleva Fíjense que lo lleva Este A la XCW Ahí justamente Empieza a trabajar David Silva Como este Locutor Y después Lo empiezan a meter Como actor Del radioteatro Que se hacía En aquellos años David también Trabajó En la XCB O la B grande De México Que existe Hasta el día de hoy Y estuvo En la XCW No, estuvo en la XCW En la XCB Y estuvo en otra Que era Ay, cuál era No me acuerdo Pero estuvo en tres estaciones De radio Ahí don David Silva Gran locutor Y bueno La gente amaba Cuando él Cuando él hablaba Porque además Eran los años En que para ser locutor Se necesitaba tener Una voz así No grave En la XCQ Gracias Ahí trabajó Bueno Pues resulta entonces Que David Teniendo este Tipo de voz Hoy Al día de hoy Entre más normal Sea una voz Entre menos engolada Entre menos gruesa Hoy es más exitosa La gente Porque así se usa Pero en aquellos años Un locutor Tenía una voz Así Pues como Don este Ay, ¿cómo se llama? El señor Cepeda ¿Cómo se llama? Don Adolfo Fernández Cepeda La voz universal Oigan Qué vocerrón Tiene Don Adolfo Le mandamos saludos Abrazos y besos A Don Adolfo Fernández Cepeda Qué vocerrón Ese tipo de voces Era la que se escuchaba En aquellos años Y David Pues por ahí andaba Entonces Empieza a tener Mucho éxito Es ahí donde A David Le cautivan Los medios de comunicación Y de Donde David dice A caramba Como que esto Pues me está jalando Y me está gustando Y decía Pero qué va a pasar Con mi carrera de abogado Yo también quiero ser abogado No sé No sé qué voy a hacer Bueno Pues para ese momento David Que ya trabajaba en la radio Ya estaba haciendo sus programas Hacía los radioteatros De repente un día Le presentan A un muchacho ¿No? Un joven también Como él Era Don Pedro de Urdimalas Y Don Pedro de Urdimalas Gran escritor Un escritor Imagínense Qué tan grande Era Don Pedro de Urdimalas Que él escribió Nosotros los pobres Nada más ahí de entrada ¿No? Él escribe Pues esta Esta obra Que después produjo Don Ismael Rodríguez Nosotros los pobres Con Pedro Infante Blanca Estela Pavón Y ya saben ¿No? Todo el elencaso De ahí Doña Cati Jurado Chachita El pichi Todos ellos Bueno pues Le presentan A este señor Don Pedro de Urdimalas Y David y Pedro Se hacen grandes amigos Muy 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 amigos Y ya después le dicen Mira Es que de hecho Él Pedro Urdimalas Es el que está escribiendo Todos los guiones Que tú haces En el radioteatro Él los está haciendo Entonces pues Queríamos nada más Que lo conocieras Pues si ya eran Ya eran amigos Pues claro O sea a partir de ahí Se hicieron más amigos Porque David decía Oye es que este personaje Que me estás dando Cámbiale No mira Hazle así Y se daban ideas Y se daban ideas Entre ellos Bueno pues claro Siendo amigo De un escritor Poco a poquito Y sin darse cuenta David Silva Comienza a tener amigos Que eran extras No eran actores Conocidos Famosos No David Silva Se empieza a relacionar Con puros extras Todos ellos Eran extras Que pues trabajaban En diferentes películas Diferentes Todos ellos Y resulta que un día Fíjense que Este grupo De amigos extras Que tenía David Silva Le dicen Oye David Acompañan No vamos a un casting Y dijo David Ay no Que flojera Ándale vamos Mira nos esperas Y ahí nos vamos a echar Unas cervecitas Bueno Está bien Vamos Y entonces Iban a hacer un casting Para una película Que se llamó Bajo el cielo de México Pues resulta que Esta película La dirigió en aquel momento Don Fernando de Fuentes Bueno Este hombre Fernando de Fuentes Produjo O había dirigido La película De allá en el rancho grande Esta película De allá en el rancho grande Es hasta el día de hoy Considerada La primer película De la época de oro Del cine mexicano A partir de esta película Del rancho grande Allá en el rancho grande Todo lo demás Fue considerado Dentro de la época de oro Del cine mexicano Y don Fernando de Fuentes Ahora iba a dirigir Una nueva película En el cielo de México Bueno Pues entonces Este grupo de actores Le dicen Vamos David Mira que Este pues A ver si nos quedamos En un En una estreada Pues para ganar un dinerito Y todo Pues ahí va No Miren Ya en el camino David Silva les pregunta Oiga muchachos Si si les conviene De veras Pues andar ahí de extras Y en la bola Y que nunca salen a cuadro Nada más hacen bulto Y todo Si les conviene Y entonces le dicen Pues mira La verdad es que nos hacen llegar De madrugada Prácticamente antes de Empezar el día Y nos sueltan Por ahí de las 2 o 3 de la mañana Y decía David ¿Cómo? O sea ¿Están trabajando 24 horas? Si estamos trabajando Pues prácticamente todo el día Pero pues mira Nos pagan 5 pesos Por el día Y David dijo No, 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 no ¿Cómo que 5 pesos? Si, pues es lo que nos pagan 5 pesitos Y a veces hasta menos Pero en promedio Pues son 5 pesos Y David se enoja mucho Se enoja muchísimo Porque dijo Oigan Esto no se vale Pues es que Porque además Vio que en estos llamados Había niños Había adolescentes Había jóvenes Y había viejitos Había personas De la tercera edad Que estaban ahí Y hacerlos trabajar De sol a sol Y pagándoles 5 pesos David se enojó mucho Porque dijo Esto es una injusticia No puede ser posible Que las cosas estén así Bueno Pues llegan al casting Todo eso lo platicaron de camino Llegan al casting Y todos empiezan Pues a hacer sus pruebas Y todo Y David Pues ya estaba enojado Porque aparte Pues él se molestó De todo el trato Que les estaban dando A sus amigos Que eran extras Y resulta que ya Cuando se estaban saliendo Todos los amigos Para irse Y que se iban a tomar Una cervecita Pues el productor Este señor Fíjense nada más Fernando de Fuentes Le dice Oye tú chamaco Ven para acá Métete Y David dijo Ahorita le voy a decir Que por qué me los trata De esta manera Y le dice A ver date una vuelta Este levanta las manos Agáchate Sube Sube Baja Estás dentro de la película Que le dice Don Don este Fernando de Fuentes Y dice David Y yo cómo le iba a decir Ahora Pues le iba a reclamar Si ya me estaba dando trabajo ¿No? O sea ni modo Y se queda En esta película Como extra Obviamente Pero pues ya Finalmente ya estaba ahí Miren Pues resulta que de ahí David Silva Se convierte En uno de los favoritos Extras En aquel momento De los famosos Estudios Clasa Que los estudios Clasa En aquel momento Pues casi estaban Recién inaugurados ¿No? Entonces David Pero todavía traía el coraje De todo lo que le hacían A sus compañeros ¿Cómo era posible? Pues que los trataran Tan mal Bueno Pues resulta que la segunda Película que hace David Silva Fue la de la Sandunga Con don Joaquín Pardavé Y doña Lupe B Bueno no doña Lupe Lupita Vélez Y don Arturo de Córdoba Que doña Bueno Que Lupita Vélez Oigan Esta actriz Que en esos años No era un cuerazo Era un bombonzazo Doña Lupita Guapísima Pero aparte muy curvilínea Que de hecho Ella Se trajo Pero arrastrando La banqueta A muchos 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 Este Actores de Hollywood De No No Bueno Pues David Silva Cuando ve Tanto a Lupita Vélez Cuando ve a Arturo de Córdoba Cuando Vio a don Joaquín Pardavé Él en ese momento Sintió como la sangre Le recorría por todo su cuerpo Por una razón Porque eran los mismos actores Que él había visto Cuando estaba joven En su época de estudiante Y que los había visto En la pantalla grande Y decía No puede ser que ahora Esté yo codo a codo Con ellos De hecho Fíjense ustedes Que cuando Ah Los gringos ¿Saben cómo le dicen? Bueno Le decían a Lupita Vélez Que era una Una mujer exuberante Le decían el tamal caliente Así le decían En el tamal caliente Porque pues era una Una mujer Muy 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 guapa Y con una belleza mexicana Además de todo Bueno Pues el día Que ya presentan A todo el elenco Para hacer esta película Con ellos Pues resulta que Todos Todos se abalanzaron Al mismo lugar Porque querían conocer A Lupita Vélez Todos Pero David Pues un caballero Además de todo Muy educado Dijo Ay no Yo no voy a ir a la bola Y cuando llegó Lupita Bueno Todo mundo Pues con la Con la boca abierta Y la baba cayendo Porque decían Que mujer tan bonita Tan guapa Tan sensual No sé qué No sé cuánto Y Lupita Muy buena onda ¿No? Pues dándoles autógrafos Y haciendo la bienvenida A su película Y todo Pues resulta que Hasta el último Hasta el último Hasta el último Se acerca a David Y se presenta con ella Pero David Estaba muy jovencito Lupita Pues ya tenía Algunos añitos más Pero era una mujer Joven Y muy bonita Entonces se acerca Se presenta con ella Pero no se presenta Como fan Se presenta pues Como un compañero De trabajo Le besa la mano Un caballero Finalmente Y entonces Lupita Se queda muy impresionada O sea Hizo la diferencia Marcó la diferencia ¿No? Siguió siendo coqueta Siguió siendo Todo lo que ella era Pero aparte Pues ella Sintió algo por él Pero lo sintió bonito O sea Fue como un amor maternal Porque dijo Ay que muchacho Tan educado Que guapetón Que esto Y entonces Desde ahí Lo hizo como su protegido Y le daba muchos consejos Y le decía Mira Davidcito Si tú quieres convertirte En un abogado famoso No porque él quería ser abogado Si tú quieres ser un abogado famoso Está bien hijo Hazlo Pero no vayas a hacerlo Allá en Estados Unidos Ni no Aquí en tu país Tu país Te necesita Y si quieres ser Un actor famoso Hazlo en México Demuestra que tienes la madera Para triunfar en México No lo hagas en otros países Siempre se lo decía ella ¿No? Bueno Pues David A diferencia de todos los otros Que estaban ahí en la bola David Nunca le dijo un piropo Nunca le dijo Ay que guapo No, no, no Él estaba así en su papel De muchacho Muy respetuoso Y se hizo gran amigo De Lupita Vélez Gran amigo Eran pues Era como su mamá Era mamá e hijo Se quedaron bastante Bastante Pues Pues enganchados El uno con el otro Bueno Y nunca se portó Como diva con él Y miren que sí Si era diva Doña Lupita Vélez Pero con él Nunca lo hizo Bueno Pues a partir de ahí Y ya con una seguridad Más sobre la carrera David siguió haciendo películas Muchas Muchas de gran éxito Aunque también hizo por ahí Algo en churrazo Pero la gran mayoría Películas de mucho éxito Y cada una de estas películas Le daba más reconocimiento Y lo iban incluyendo Como extra Pero ya en papeles Un poquito más Más grandes Bueno Pues no era todo Resulta que como Como actor Y actor extra Finalmente Él era amable Era cálido Pero era muy empático A David Silva Le encantaba escuchar A sus compañeros Le encantaba escuchar A sus amigos Que les contaran Cómo los trataban Qué era lo que ganaban En qué lo gastaban Siempre le gustaba Como que escuchar esa parte Y solo lo escuchaba Y callaba No decía más Bueno Pues miren De repente David Se acuerda Que Que sus compañeros extras Pues tenían un trato Bastante deshumano Haciéndolos trabajar De sol a sol Pagándoles cinco pesos Y David dijo De veras Que yo Iba a hacer algo Por ellos Y se me había olvidado Pero ahora sí Ahora sí lo voy a hacer Y ahora sí van a ver Estos Cómo les va a ir Y David Fíjense que forma El primer sindicato De artistas de extras El primer sindicato Y gracias a este sindicato Que forma David Silva Pues cambiaron Todas las condiciones De trabajo De los De los actores extras ¿Por qué? Porque resulta Que de entrada Les tuvieron que subir El sueldo Segundo Les incluyeron La comida Tercero Ya les daban Un contrato colectivo Lo cual les daba También una seguridad Social médica Es decir Les cambió totalmente Todas las prestaciones Que tuvieron Como extras Y él Pues finalmente Como extra Era de los mejor pagados Porque era al que llamaban Generalmente siempre Y posteriormente Este sindicato nuevo Lo agregaron Al sindicato Que ya Ya existía Al sindicato De trabajadores cinematográficos Lo adhieren A este sindicato Pero fue todo Gracias a David Silva Bueno Pues los extras ganaron Sí Pero David no ¿Por qué? Porque obviamente Los productores Directores Y empresarios No estaban nada contentos Con David Porque David Se había atrevido Pues a retarlos Pero además de retarlos Hacerlos gastar más dinero Y no lo querían Cerca de un año Estuvo vetado De la industria del cine David Silva No lo dejaban Ni pararse en los foros Porque decían ¿Cómo es posible Que este hombre Nos haya hecho eso? Cuando nosotros Lo hemos ayudado Y apoyado Y le hemos dado trabajo Un año Vetado David Silva A él no le importó Porque a final de cuentas Él que había estudiado leyes Sabía cómo hacerlo Y además había logrado Su objetivo Que era ayudar A todo este gremio Que los trataban De la patada A estos señores Bueno Después de haber Hecho esto David nunca volvió A temas sindicales Nada que tuviera que ver Con estos asuntos Pues ahora sí Administrativos De la actuación Pero al fin y al cabo David ya había logrado Ese objetivo Pues después de un año Ya como que a los productores Pues como que dijeron Bueno ya perdonenlo No pobre chamaco Y creo que dentro de todo Pues tenía razón Si nos pasábamos de lanza Con los Con los actores No con los extras Bueno Ahí queda Pues resulta que cuando le dicen A ver tú chamaco Ya vente para acá Vamos a trabajar Borrón y cuenta nueva Pues ya total Ya pasó nuestro coraje ¿Quieres trabajar o no? Y dice David Sí pues yo no tengo Ningún problema ¿No? Total David De hambre no se iba a morir Su familia era Adineradita Bueno Pues resulta que cuando regresa A trabajar al cine David Silva Ya no regresa Como un actor Extra Ahora ya regresa Como un papel Con papeles secundarios ¿No? O sea finalmente No era el protagónico Pero ya por lo menos Tenía un diálogo Ya por lo menos Aparecía a cuadro Eran otras condiciones Totalmente diferentes Y David Dijo Creo que valió la pena Un año En el que me castigaron Pero ahora Pues lo estoy disfrutando Y ahora finalmente Ya tengo un trabajo Muchísimo mejor Y mejor pagado Y ver a sus compañeros Que recibían un mejor trato Para él estaba Pues obviamente Mucho Mucho Muy contento Bueno Pues cuando regresa Regresa en la película Hombres del aire Y de ahí Para arriba Todo lo que hizo David Pues miren Muy 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 bueno Llamaba mucho la atención Y era Taquilla garantizada Aparte de todo Bueno Pues resulta que Con solo 22 años Que ya tenía Para aquel momento De todos estos actores Que no eran actores principales El que más llamaba la atención Era David Y llamaba la atención Pues obviamente Todo lo que Ya les he contado ¿No? De su carisma Su educación Todo lo que él era Y bueno Pues resulta que David Se preguntaba Bueno y por qué Ponen tanta atención A mí Si pues yo Solo soy un actor Y solo hago extras O sea así Pero él Él sabía Y se daba cuenta Que los productores Directores Incluso sus mismos compañeros Y más Sus compañeras Lo veían como raro Así como que Ay es que este Está muy galán Como para ser Este Solamente extra Miren Ahí es cuando Se le acerca Una mujer Una chica Que era una Extra también ¿No? Una muchachita Y le dice Oye David ¿En serio? ¿Por qué te preguntas Que por qué tienes Tanto éxito? Mírate en un espejo Muchacho Eres guapo Eres alto Tu voz es increíble Eres educado O sea Tienes muchas características Como para poder ser Un protagonista De película Entonces No te preguntes Que por qué tienes Tanto éxito Ahí es cuando Le cae el 20 A David Y dice Creo que sí Y creo que me estoy Quedando corto Con aceptar solamente Los extras Y entonces A partir de ahí Miren Habla con sus papás Y les dice ¿Saben qué? Pues ya voy a dejar La escuela Si ya sé que ya La estoy terminando Pero ya no voy a seguir Como abogado Me quiero dedicar Al 100% al cine A las películas Ya no quiero ser Solo un extra Ya quiero dedicarme De tiempo completo Bla 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 Bueno El papá Don David Silva Papá Se le puso furioso Porque le decía ¿Cómo es posible Que a punto de terminar Ya la licenciatura? Mira cuántos años Ya te aventaste Y ahorita me sales Con esto No puede ser Date la oportunidad De terminar Por lo menos Ya ayudaste a los extras Date la oportunidad De ser abogado Pero David Pero David ya estaba decidido Dijo No Dejo la escuela Y me dedico A la actuación Bueno pues Con el coraje De los papás David se sale De la escuela Pues ya dedicado 100% A ser actor Ahora sí Le dan su primer Protagónico En el cine Viviré otra vez Se llama esa película En donde David Bueno Le dieron rienda suelta Y prácticamente Haz lo que quieras Muchacho Esta es la historia Y ahí tuvele Metiendo de tu cosecha Y David se sintió Como pez en el agua Porque además de todo Ya había hecho cine Ya había hecho películas Como extras Pero ya sabía Finalmente Pues de qué manera O cómo se trabajaba En el cine Bueno Terminan los años 30 Y cuando llegan Los años 40 Ya no se hacían Este tipo de películas Rancheras Como en el rancho grande Que fue la primera La primera película De la época de oro Y todas las películas Que se hacían Eran como Campiranas La gran mayoría Pero ya para los 40 Es cuando empiezan A surgir este tipo De historias De personas Que venían de provincia A vivir al entonces Distrito Federal Y las películas Se empiezan a basar En esas historias Como fue La de nosotros Los pobres Y todas estas películas Que ya se hacían Prácticamente Pues en una vecindad En las famosas películas De los peladitos Bueno Pues resulta que David Tiene que adaptarse Para dejar de hacer Los papeles De ranchero Para ser ahora Películas En este formato Y en este estilo Y si algo tenía David Silva Era justamente Esa Pues esa propiedad De poder Ser camaleónico Y lo mismo Hacer un galanazo Que hacer una persona De barrio Él lo pudo hacer Sin mayor problema Bueno Hace la película De la isla De la pasión Con Emilio El Indio Fernández Y tremendo Trancaso Que además Esta fue En la mejor época Del Indio Fernández Cuando era Cuando era un director Que bueno Todo lo que hacía Lo hacía Bueno Lo convertía En oro María Candelaria Y todas las películas Que hizo Por aquel momento Era muy estricto Por eso Es que sus películas Funcionaban bastante bien Pues es ahí Donde Silva Donde David Silva Se convierte Ya en un ídolo juvenil Ya no era nada más Como el muchacho guapo Ya no era nada más Así como el atractivo Que además La mayoría De los ídolos juveniles De aquel momento Eran ídolos Que rebasaban Los 40 años No eran ídolos juveniles Como ahora no Justin Bieber No, no, no Para ser un ídolo juvenil De aquellos años Tenían que ser Hombres de 40 años Para arriba Porque si no No eran ídolos juveniles Bueno David Silva Si era joven Y comienza A convertirse Pues ya En ser idolatrado Además de todo Por todas las jovencitas Miren Es justamente En esta etapa Cuando a su Papá le va Increíble Porque todas Las muchachitas Querían tomar clases Con el maestro David Silva Solamente para estar Cerca de este muchacho Abrazos Besos Autógrafos Bueno Todo en la casa Y ahí finalmente Es cuando David Consolida ya su carrera Su carrera como actor Bueno Una ocasión Vienen productores De Estados Unidos A México Y lo invitan A trabajar allá A Estados Unidos La Metro Golden Major Y entonces Se lo llevan A David Silva Pero le dicen ¿Sabes qué? Pues que ya nos arrepentimos Mira se te va a pagar Tu contrato Te vamos a traer Aquí no te va a faltar Nada Pero no vas a salir En ninguna película Se termina tu contrato Y te regresas En realidad Pues no No queremos Pues como tenerte aquí Sin ocuparte tanto Entonces mejor Sigue allá en México Y dijo David Pues es que me hicieron Perder el tiempo Porque yo allá en México Sí tengo trabajo Y le dijeron No, no te preocupes Mira ahí están tus dólares Que le pagaron muy bien Y él se regresó Pero finalmente Pues logra llamar La atención de allá De la gente ¿No? Su sueldo aparte Pues fue muy 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 bueno Miren Resulta que Es allá en Estados Unidos Donde conoce A una bella norteamericana Y se casó Pero en realidad Pues este matrimonio Fue por la soledad Estaba lejos de su familia Lejos de sus amigos Y esta gringuita Se le presenta Muy guapetona Y él se casa Siendo todo un caballero No solamente la iba a deshonrar Él dijo No, me caso por la Por la buena ¿No? Y entonces Este matrimonio Que había iniciado Pues de manera atropellada No duró ni meses O sea Fue muy 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 poquito Fue al vapor Y rápido Pues se divorció ¿No? No duró bastante Y de hecho Este fue uno de los errores O más grandes errores Que David Siente haber O sintió haber cometido En su vida Bueno Desde ahí David dijo En la vida Me vuelvo a casar No Fue una experiencia Aterradora Me fue muy mal Esta mujer No, 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 no Ya no me vuelvan a hablar De matrimonio Bueno Pero eso no quería decir Que no tuviera Noviecillas Guapetonas Y David Se relacionó Con muchas De las mujeres Más hermosas De aquella época Bueno Pues cuando él estaba Ya en plenitud De su carrera En plenitud De todo Absolutamente De todo Le van avisando Fíjense Nada más Que pues Quien fuera Su gran amiga Su protectora Quien le aconsejaba Bueno Una cosa Muy 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 fuerte Doña Lupita Vélez Esta actriz Hermosa Pues resulta Que le dicen Él sabía Que ella se había embarazado Y Lupita Estaba muy contenta Pero resulta Que este hombre El padre De su hijo La deja ¿No? Y fue una cosa Terrible para ella Porque ella estaba Muy enamorada Y entonces Y entonces Cae en una terrible depresión Y empieza a tomar Medicamentos Obviamente Pues para su Su problema De depresión Y además Le habían diagnosticado Bipolaridad Entonces Lupita En un arranque De desesperación Toma una cantidad Fuerte de barbitúricos Y pues se sale Por la puerta falsa ¿No? Pierde la vida David Pues obviamente Que era su gran amigo Que era su Su confidente Que la quería mucho Pues fue un golpe Duro para él Fue muy 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 fuerte Sobre todo Porque no pudo estar Cerca de ella Regresa a México Cuando regresa a México Pues obviamente Triste Porque lo que hacía Normalmente Pues era ir a verlas A tomarse un cafecito Platicar Pero ya no estaba Lupita Entonces pues David Queda bastante 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 mal Pero le avisan Que iba a haber un casting Un casting Para una película En donde iban a hacer La vida De uno de los boxeadores Que era la gloria Del boxeo En aquellos años Rodolfo El Chango Casanova Y entonces David Sin pensarlo Dijo Pues yo voy Y la hago ¿No? Pues total ¿Qué me puede pasar? Y resulta que Le dijeron Ya hay un protagonista Ya lo tenemos Muchísimas gracias Se llama Abel Salazar Él es el que lo va a hacer Y David dijo Oiga no Miren yo Es que véanme La verdad es que tengo Tengo mi cuerpo Tengo mi rostro Lo puedo hacer bien Sé actuar Y le empieza a hablar Al productor También de su trabajo Chéquense todo Lo que he hecho Aparte pues me darían La oportunidad De mi vida Y empieza a convencer A los productores Hasta que finalmente Prácticamente Le arrebata El personaje Abel Salazar Que Abel Salazar Ya estaba Ya tenía Pues entrenado Y todo El numerito Para hacer a Rodolfo Al Chango Este boxeador Tan 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 Al Chango Casanova A este Personaje Tan importante De aquellos años Pero le quitó Literalmente El protagónico David Silva Él lo hizo ¿No? Campeón sin corona Se llamó la película Él en el personaje De Keith Terranova Bueno Fue un reto No solo físico Y mental Que eso le ayudó A salir de la depresión Por lo de Lupita Y pudo sacar Un personaje Bastante 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 Bueno Fíjense que Este Personaje Si ya de por si Era conocido Como un gran actor Con este personaje David Silva Se convirtió Ahora sí ¿No? En un En un gran actor Muy reconocido Además de todo Ya estaba consolidado Esta película Le da ganar Su primer premio Ariel Él estaba encantado Que en ese entonces Los premios Ariel De verdad Tenían un peso Importante Y no cualquiera Lo ganaba David Silva Lo tenía Gracias a este personaje Y él estaba Feliz de la vida Que en ese momento Don Pedro Armendariz Sí, Pedro Armendariz Papá Hizo un gran coraje Cuando el Ariel Se lo lleva a David Silva Porque él Tenía también una película Él estaba también nominado Y él quería ganar A Pedro Armendariz Ya le habían dado un Ariel Pero era un reconocimiento especial Era como por trayectoria No sé qué cosa Pero él quería ese premio Porque era el premio Como mejor actor Y resulta que cuando sale La terna Y anuncian como ganador A David Silva Bueno, sale furioso Pero furioso Don Pedro Armendariz ¿Qué creen que hizo? Agarró el Ariel Que ya llevaba en la mano Que ya le habían dado Por la trayectoria Pues no lo pasó A aventar a la basura Y dijo A mí no me anden Dando limosnas Yo soy el mejor actor Y no me anden Haciendo esto Se enojó Hizo su berrinche Bueno, no salió Y hasta le chifló Imagínense nomás A los pobres De los Ariel ¿Qué culpa tenían? Bueno, pues así se fue De esta manera Campeón sin Corona Se convierte en la película Más exitosa En la carrera De David Silva Y además En una joya Para el cine nacional Se retrató muy bien El México De los años 40 En esa película Pero fíjense Lo que son las cosas Dicen por ahí Que la vida Siempre se encarga De poner las cosas En su sitio Y también se encarga En muchas ocasiones Pues obviamente De cobrárselas ¿No? A quien la deben Pues miren En 1948 Pues su gran amigo Pedro de Urdimalas Termina de escribir El guión De lo que sería La película De nosotros los pobres Y resulta Que cuando termina De escribirla Se la da A don Ismael Rodríguez Para que pueda Checar el guión Y pueda desarrollar La película Hiciera el casting Buscan empresarios ¿No? Para poder Financiar la película Y todo estaba montado Y todo estaba puesto Bueno Pedro de Urdimalas Que fue quien escribió Nosotros los pobres Escribe toda la historia Pero él tenía en mente A un actor Y este actor Era David Silva David Silva Iba a ser Pepe el Toro David Silva Iba a ser pues Quien iba a llevar El rol protagónico De esta trilogía Nosotros los pobres Ustedes los ricos Y Pepe el Toro Él iba a ser Bueno Pues resulta que Cuando Urdimalas Le dice A don Ismael Rodríguez Ya tengo a mi protagónico Que es Nada más ni nada menos Que don David Silva El señor Ismael Rodríguez Le dice No mijito Me perdonarás Pero no Esta película Se la vamos a dar A Pedrito Infante Oiga no Pues don Pedro Mire Pedrito Infante Si ya tiene éxitos Si Si le va muy bien También Pero no tiene El peso actoral Todavía Para poder interpretar A un personaje Como Pepe el Toro Y mucho menos Para convertirse En ídolo De México Y David Silva Después de haber hecho Esta película De Campeón sin Corona Ya tiene el peso suficiente Para poder hacerlo Y empieza El tremendo pleito Que sí Que no Que no sé qué Y entonces Don Ismael Rodríguez Le dice Mira Ni tú ni yo Vamos a hacer una cosa Vamos a ver Qué opinan los empresarios Ellos son los que están Poniendo el dinerito Y ellos decidirán A quién quieren Y ahí van Con todos los Los inversionistas Oigan pues miren Tenemos un problema Hay dos posibles Protagonistas Para nuestra película Uno Pedrito Infante Y el otro David Silva A cuál A cuál le van Pues empiezan También ahí Como que a quién A quién A quién A quién A quién Mandan llamar A Don Pedro Infante Mandan llamar A Don David Silva Y entonces Don Pedro pues dijo Pues yo no sé Si yo lo podré Lo puedo hacer bien O no Pero si me dan La oportunidad Voy a hacer lo mejor Que pueda Para que Pepe el Toro Quede bien Y en eso Se acuerda David Silva Que él hizo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Con Abel Salazar Y dijo Ah ya me cayó El veinte No la vida Me lo está cobrando Está bien No pasa nada Y dijo David Bueno si el personaje Es para mí Me avisan Y si no es para mí También me avisan Muchas gracias Y con permiso Pues si le avisaron Que el personaje No fue para él Pagó con la misma moneda David Silva Miren nomás Le arrebataron El personaje De Pepe el Toro Porque él era Finalmente Quien iba a ser Ese personaje Y ya no El pretexto Que le pusieron A David En aquel momento Es que le dijeron Mira Pepe el Toro Es un personaje Que canta No es Es cantante Además de ser carpintero Y todo Le gusta cantar Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Y tú no eres cantante Silva Entonces con la pena Pues se lo dimos A Pedrito Infante Y David dijo A ver Si me van a dar Un pretexto Que sea un pretexto real Que sea un pretexto verdadero Y no que Porque no canto Mi papá Maestro de ópera Cantante de ópera Claro que sé cantar Claro que me enseñó A cantar Que no lo haga Eso es otra cosa Pero si ustedes Me lo hubieran pedido Yo lo hubiera hecho Sin mayor problema Pero no me vengan A decir Que yo no soy cantante Si ni siquiera Me lo preguntaron Ahora Que le dieron el papel A Pedro Infante Adelante Pero no me engañen Y no me anden diciendo Que yo Que no Que no puedo dar El ancho No lo puedo dar Y puedo cantar Pero si ya se decidieron Por él Pues adelante Está bien Pues miren Pues resulta que A partir de ahí Pues David Siguió trabajando Tampoco es que Le haya pegado tanto Pero Supo Que había pagado Pues aquella 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 jugada Donde le quitó El protagónico Pues a don Abel Salazar Dijo bueno Pues ya ni modo Una de cal Por las que van de arena Él siguió trabajando Y siempre fue muy profesional Para hacerlo Lo mismo Hizo películas De corte popular Que hizo Absolutamente de todo Como galanazo Como todo ¿No? Y fíjense que Vuelve a ser nominado Al premio Ariel De hecho por un personaje Que hizo como una persona De barrio Justamente Este personaje Bueno Pues resulta que Ya cuando llega La época de oro De los años 50 Con este cine De rumberas Con este cine Policiaco También fue David El que De alguna manera Pues David Silva Pues empieza A adentrarse En este cine Y también Y también lo logra Hacer muy bien En todos En todos estos Personajes de Arrabal Lo hizo bastante Bastante bien Bueno Hasta hizo al huracán Ramírez Imagínense Nada más dijo Pues si ya hice a un luchador A un boxeador Que no pueda ser A un luchador Hizo el personaje Del huracán Ramírez Y ahí también Pues se consolida Como gran actor Él tenía una excelente Condición física Para poder hacer Al huracán Ramírez Pero en las escenas De golpes Y en las escenas De llaves Y todo eso Si lo doblaba Otro actor Ahí si ya no lo hacía No lo hacía él Bueno Pues miren En estas películas De luchadores Y de todo eso Pues David también Se supo adaptar Y logró Logró hacerlo Bastante Bastante bien Bueno Lo vuelven a llamar Para irse A Estados Unidos Y allá fíjense Que hizo una película Si logró hacer una película Que se llamó El primer tejano Y en esta película Hizo el papel De Antonio López De Santana Quien fuera presidente De México Llegan los años 60 Ya con otro tipo De cine Otro tipo de película Y ahí Fíjense que ya Claro Don David Silva Estaba cansado Ya no tenía La misma agilidad Y él empieza A buscar personajes Que iban de acuerdo Con su estado de salud Su estado emocional Su estado físico Y con otro tipo De cintas Ya era la época De los rockeros Y de todos ellos Pero David Se supo adaptar A todas estas Condiciones nuevas De trabajo Y por esos años Se vuelve a casar Fíjense que Don David Se casa con una actriz De teatro Paquita Estrada Con ella Se casa Aunque él había jurado Que nunca se iba a volver A casar Si se casó con ella No tuvieron hijos Nunca Fue una decisión Que ellos tomaron Pero a final de cuentas Pues David Si logra casarse Y pues tener una pareja Hasta el último día De su vida Bueno De hecho A ella A Paquita La conocía Desde que había estudiado Derecho Desde esos años Pero pues solamente Habían sido amigos Y a partir de ese momento Pues se hicieron novios Y hasta se casaron Fíjense nada más Bueno Pues total Ya como esposo Era también muy Muy querido Por la gente Porque se sabía Que trataba muy bien A Paquita Que era cariñoso Respetuoso Amable Y se notaba Que siempre 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 La trataba Con mucho respeto Bueno Pues es en los años 70 Cuando ya el tiempo No trata muy bien A David Ya en esta década David Silva Ya estaba pues No solamente cansado Ya estaba fastidiado Además Los papeles Que le ofrecían Para trabajar Ya no tenían nada que ver Con lo que él estaba Acostumbrado Y resulta Que en 1971 Tiene un accidente Automovilístico Y se lastima su pierna izquierda Cuando lo llevan Al hospital Obviamente Le empiezan a hacer Una serie de estudios Muchos Y le decían ¿Cómo se ha sentido Don David? No pues cansado Como con mucho sueño Este No sé De repente Se me seca la boca Tal Ay don David No nos diga eso No pues que sí Le hacen estudios Y resulta Que estaba diabético Pero su diabetes Ya estaba muy 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 avanzada No era Una diabetes Digamos Reciente Y aparte Dicen por ahí Que es la buena Y la mala No era la mala La que tenía Este don Don David Silva Y entonces Por ese accidente Que había tenido Pues la recuperación De su pierna Era muy 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 Delicada Y era mucho más grave No porque Las cicatrices O las heridas Nos cicatrizaban Y desafortunadamente Le tienen que decir Que cree Se nos complicó El asunto De su salud Don David Y vamos a tener Que cortarle Su pierna Imagínense El dolor Tan tremendo Que para un actor Y además un actor Galanazo Como David Silva Pues le dijeran Le vamos a cortar La pierna David dijo Si eso me va a salvar La vida Adelante Córtenla Sale del hospital Y pues tiene que estar En silla de ruedas ¿No? Porque pues era ya Por la edad Y era más complicado Además desplazarse En muletas Y además también Hablamos de una época En la que pues los avances Tecnológicos No estaban tan 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 A la orden del día Y no había este tipo De prótesis Que hoy por hoy Bueno ya son robóticas Y no sé cuánta cosa Que ya pareciera Que no tiene nada ¿No? O que están completos Y resulta que David Estuvo en silla de ruedas Pero él necesitaba Trabajar Porque sabía Que las cosas Se podían complicar Por su estado de salud Y fíjense Que hasta eso A los productores Si le daban papeles Que se ajustaban A pues sus nuevas condiciones De vida Y le daban personajes En silla de ruedas A don David Silva Y resulta que Hace todavía Su última película Que se llamó El castillo de la pureza Esta película La hizo en 1976 Fue los albañiles O fue la del castillo De la pureza Cualquiera de las dos Los albañiles Fue su última película Que hizo En donde ya se le notaba Pues lo cansado Lo agotado Lo fastidiado Y resulta que A don David Ya le habían dicho Cuídese mucho Por favor No haga esto No haga esto No haga esto No haga esto Déjenos el cigarrito El cigarrito Olvídelo Ya no Pero necio Dicen que por ahí Que genio y figura Él dijo Ay no Dejo esto Si Lo otro también Pero mi cigarro No Si mi cigarro Es lo que me tranquiliza Y seguía fumando Y fumando Y fumando Y fumando Hasta que de repente Que creen Pues regresa al hospital Ay vuelve a ir Don David Y le dicen Don David Le dijimos Que se cuidara Le dijimos Que no comiera esto Que no comiera Y sigue fumando Ay don David En el consultorio Y fumando Ay no 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 Don David También se pasa A ver Descúbrase su pierna Por favor La única que tenía La derecha Descúbrase la pierna Se levanta No bueno Pie diabético Vamos a ver Don David Como lo podemos resolver Si está bien Se lo llevan A curación No Su pie ya estaba Muy malito Muy 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 malito Y le dicen Don David Ya no hay solución Tenemos que cortar Su pie derecho Y David dijo Pues ya que Pues sí Pues sobre advertencia No hay engaño Pues ustedes me dijeron Que no lo hiciera Yo lo hice Pues adelante Si eso me va a mantener Con vida Pues córtenla Ya que Total ya ni caminaba De todas maneras Ya me la pasaba Aquí en la silla de ruedas Pues miren Ya estaba tan mal La condición de vida De Y de salud De don David Silva Que cuando hacen Esta intervención Para cortarle Su Amputarle Su pie derecho Su pierna derecha Se complica todo En la cirugía Y desafortunadamente Un 20 de septiembre De 1976 Fíjense Yo tenía un año de edad Don David Silva Pierde la vida Muere Pero además En una En una situación dolorosa Porque un hombre Trabajador Un hombre acostumbrado A mantenerse él Y a mantener a su familia Que nunca fue dependiente De nadie Y de pronto Verse en esa situación Pues para él Fue terrible Haber vivido Esos últimos años Miren Le dolió tanto Dejar a su esposa A Paquita Y tanto fue el dolor De Paquita Que Paquita murió A los tres años De que él partió Paquita también Deja este mundo Un actor Que hizo más de 120 películas Ganó un premio Ariel Tuvo tres nominaciones Más El reconocimiento Del público El reconocimiento De sus colegas Bueno Demostró En cada papel Que interpretó Que sabía realmente Cómo trabajar El gremio De actores Y de extras Le agradecieron siempre Lo que él hizo Por la industria Del cine Bueno 46 años Del fallecimiento De don David Silva Y sigue teniendo Y sigue teniendo El reconocimiento De toda la industria Porque además Pues claro Se sabe que no solamente Fueron sus 130 películas Sino todo lo que hizo Por esta industria Se le considera Uno de los actores Más cultos Y preparados Del país Y pues si él estuviera vivo Estaría cumpliendo 105 años de edad Este personaje Don David Silva Que en paz descanse Y bueno Si dejó muchas películas Y muy buenas La gran mayoría Aunque también Por ahí tiene alguna Pues que no lo es tanto Pero la gran mayoría Películas bastante Bastante interesantes Y ahí está la historia De vida De don David Silva ¿Qué les parece? Fíjense nada más Y esa diabetes Dicen que es Pero canija Canija Y si no Si no son los riñones Si no es la vista Si no Es terrible 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 Todo lo que ataca La diabetes Pero bueno Por lo pronto Vamos a mandar saludos Para quienes están conectados Esta noche con nosotros Dice Nes Castillo Qué fea es esa enfermedad Mucho Mucho Muchísimo Y además te limitan En todo Que de pronto Uno se puede sentir También Que la gente dice Ay pues como pan Como como refresco No pasa nada Pero el cuerpo Miren Todo lo va guardando Y en el momento Menos que uno menos Lo piense Ahí está Hay que pagar Las consecuencias Marina Molina Muchísimas Muchísimas gracias Como siempre Por tu super sticker Gracias también Tenemos por aquí A María de los Ángeles Fritz Dice Filip Estamos triste Pues perdimos Nuestros chats Somos muchos Y no alcanzamos A leer A leernos Dice Y nos ofenden Hay mucho hate Híjole Sí Fíjate que sí María de los Ángeles Fritz Esa situación De pronto Pues es complicada Porque en cada uno De los canales Se hace una comunidad Tan bonita Y se tratan Con tanto respeto Que ya sabían Perfectamente A qué canal Entrar cada uno Cada uno de ustedes Pero bueno Vamos a platicarlo Vamos a platicarlo Con Jorgito Y vamos a ver Que se puede resolver Obviamente Para que se tenga De nuevo Pues esta Esta comunidad No se los garantizo Pero por lo menos Una plática Sí vamos a tener Para ver Qué se hace Con esta situación Pero sí es Sí es feo De pronto Estar acostumbrados Algo Y de pronto Ya no Dice Orieta Matamoros Dice Excelente narración Mi Filip Como siempre Gracias Orieta Te mando Muchísimos Muchísimos besos Margarita Hernández Dice Hola Filip Buenas noches Gracias Margarita Por haber estado Con nosotros Mónica García Dice Ay Filip Tenías un añito Y te acuerdas Qué memoria Saludos Fíjate Y me acuerdo Desde antes No es cierto No pero había gente Que sí estuvo ahí María Eugenia Ruiz Aguilera Dice Muy guapo Y muy buen actor Estoy de acuerdo contigo María Eugenia Gracias también por aquí A Lilian Rivera Castro Qué mal Que en paz descanse Don David Silva Sí caray Qué triste Qué fuerte Lulú Dice Filip Qué gusto saludarte Gracias Lulú Te mando besotes Gracias a Claudia de la Cruz También saluditos Filip Muchísimas gracias A Gersos 38 Y también tenemos A María Gregoria Eslava Coria Dice Saludos Filip Feliz noche Y que descanses Gracias María Pero ya nos vamos Nos vamos Porque vamos ahorita Ya para el alarido En donde vamos A contarles Algunas historias El buen Charlie Charlie Ríos Edgar Omar Benumea Y su servidor Felipe Cruz Cuídense mucho Descansen rico Pásenla bonito Y si nos pueden Acompañar al alarido En un ratito Se los agradezco Y si no Ya nos veremos Mañana 2 de la tarde Programa en shock Y 10 y media Aquí en el canal Del Filip Cuídense mucho Adiós Besos